Y ante la llegada del temporal, autoridades de Jalisco ya realizan acciones para erradicar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Señalan que es muy importante eliminar criaderos y colocar mosquiteros. Además, habrá brigadas en todo el estado. Sin embargo, es importante señalar que apenas 5 de cada 10 viviendas, habitantes de estas viviendas, permiten el ingreso. Así que hay que tratar de sumarnos a este esfuerzo en materia de prevención. Las autoridades hacen lo propio con esta campaña, con estas labores de limpieza, de sanitización, la colocación de abate, pero también nosotros en nuestros inmuebles, en nuestras casas, en nuestros departamentos, tenemos mucho que hacer para evitar la generación de estos criaderos que habrá que decirlo, este mosco, el mosco transmisor del dengue, se reproduce y comienza a crecer en depósitos de agua limpia. Y esto, bueno, con la lluvia es una constante. Así que procuremos mantener limpios de cacharros, limpios de puntos en donde pueda acumularse el agua, nuestros patios y azotea.